El planeta tierra se está muriendo, así como los humanos necesitamos los pulmones para respirar, también el planeta necesita de unos para mantener el equilibrio sobre la tierra, los pulmones del planeta se encuentran sobre la selva amazonas y están siendo devorados por el fuego arrasador, y parece ser, parece ser que a nadie le importa. Nos vamos fechar a pista e queremos abrir a mídia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La ONU tenía razón. El fin del mundo sería en 2050 si no hacíamos cambios radicales, pero parece ser, parece ser que ya es muy tarde.